Hola y bienvenidos al primer episodio de Can't Before The Clash, nuestra serie semanal de momentos destacados y acontecimientos de las regiones Hero of the Stone, HGC, NC y Copa América. En este episodio daremos un vistazo a la temporada de NC. ANC-HGC estará compuesto por ocho equipos que compiten en una competencia de Ron Robbins, con dos equipos que se clasifican para viajar al choque inaugural intercontinental, donde jugarán para representar a ANC frente a los ganadores de la Copa América. Tres equipos fueron preclasificados en la división premier basándose en los resultados de las temporadas anteriores y cumpliendo con las condiciones de entrada para la división, Sonomia, Clipson, Sport y Outlast. Los cinco equipos restantes tuvieron que luchar por supuesto a través de una serie de clasificación, jugada en la línea durante cuatro semanas. Los calificadores de pretemporada no se fueron sin su drama. 15 equipos lucharon en un solo Ron Robbins, donde los ganadores ganaron puntos y los perdedores vieron desaparecer sus sueños de una división de primera división. Al final se necesitaron los cuatro semanas para identificar los cinco primeros y la última semana de partidos proporcionó algunos partidos cruciales antes de que los cinco pudieran avanzar en premier. GG Go Next fue el primero en calificar, quedando invicto con un perfecto de 14-0. GG Go Next ha arrojado al guante hacia abajo temprano al resto de los equipos en la división premier y estará presionando con fuerza para calificarse para el choque intercontinental. El equipo juega un estilo de juego agresivo y sin meta, con jugadores destacados para ver las dudas y la luna marinero. Por lo tanto, Rishkan calificó en el segundo lugar con un resultado de 13-1. Rishkan es un equipo establecido de A&C, con un fuerte enfoque en rotaciones coordinadas para presionar a sus oponentes. Neko Mimi mostró signos de verdadera promesa durante la pretemporada con una importante victoria sobre otros calificadores de la caída. Los jugadores a mirar incluyen Tocarme y Stun God. QM Warriors disfrutó de una victoria inaugural en la pretemporada. Luego sufrió pérdidas ante Mickey Mouse, Clubhouse y GG Go Next, antes de volver a la columna de victorias y terminar el fuerte de pretemporada, para asegurarse su plaza de calificación. Los jugadores incluyen a Magdax y Tommy. Donfall es nuestro último equipo clasificatorio, terminando quinto en la pretemporada. Pérdidas a GG Go Next, QM Warriors y Neko Mimi muestran que tienen su trabajo cortado en la división. Tendrán que mejorar con la coherencia para seguir siendo competitivos. Los jugadores a observar incluyen Superfish y Hill. Bueno chicos, y la próxima semana daremos un vistazo a los contintentes con la región de la Copa América. La fase 1 para ANC HQC comienza el 27 de febrero, y usted puede seguir toda la acción en el canal GameStandTV en YouTube. Y si no ves las coincidencias, en vivo los BOT están disponibles. ¡Suscríbete al canal!